¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es otro vídeo más de Warhammer Total War, Total War Warhammer, y en esta ocasión, bienvenidos a la tercera parte de la guía del matador, donde aprenderemos a contraestar a las bestias más duras y peligrosas del viejo mundo. Hoy, sí señor, es el turno de los gigantes, así que nada, como ya sabéis, primero un poquito de lore, y luego el vídeo en sí traducido. ¡Mua! ¡Exquisite! ¡Nos vemos ahora, chicos! Los gigantes son una de las criaturas más imponentes que frecuentan el viejo mundo. Son lentos y torpes, pero sin ninguna duda, constatan una de las bestias más peligrosas que existen. Desde luego, no se caracterizan precisamente por su intelecto, y eso lo suplen con la capacidad que poseen para absorber gran cantidad de daño y a la vez infligir altos niveles de devastación y caos a través de las líneas de batalla enemigas. Además, su capacidad cognitiva limitada significa que es altamente improbable a que se desmoralice, y su estatura gigantesca, nunca mejor dicho, lo convierte en un abreportones enemigos perfecto durante los asedios. Además, los gigantes beben el exceso y siempre están embriagados. Hasta el más sobrio de los gigantes suele estar algo bebido. Acabar bajo un gigante que se tambalea puede provocar como poco unos miembros rotos, y lo más probable es que uno quede reducido a pulpa. Los gigantes consumen prodigiosas cantidades de carne, y si están conscientes, están comiendo o pensando en su próxima comida. Un solo gigante puede durar al equivalente a 5 vacas al día, y aún así tener espacio para más. Su increíble necesidad de sustento suele ser lo que eso cree, o que se cree, que es la razón principal por la que los gigantes recurren a un estilo de vida mercenario. Los inexpugnables picos de las cordillas del viejo mundo donde yacen, parecen poco apropiados para la agricultura, aunque eso no significa que ningún gigante se incline a hacer tal cosa. Lo que significa es que tienen que encontrar su comida en algún otro sitio. Luchar como mercenario ofrece un suministro constante de comida y bebida, y ya que no tienen problemas en comerse a otras razas o a otros gigantes, y que el oro tiene pocos usos para un gigante aparte de la ornamentación, a menudo están dispuestos a luchar solo por los despojos y obviamente para llenar sus barriguitas. Los gigantes pueden ser derrotados de varias formas. En primer lugar, mantenerlos alejados del ejército principal y atarlos con una infantería creando pelotillas, para así evitar estragos en tu línea de batalla, puede constatar una buena estrategia. Los caballeros del semigrifo, con armas de asta, pueden ser muy efectivos. No se asustan con facilidad y son lo suficientemente pesados como para no recibir tanto daño de unidades de gran envergadura, como puede ser en este caso los gigantes. El hecho de que los gigantes tengan poca armadura nos puede ir bien. Utilizar armas con un alto nivel de daño, tales como las armas de fuego Draco, o incluso los cañones lanzallamas, pueden herir gravemente a esta bestia. Las unidades de matadores son perfectas para mantener ocupadas a un gigante, e incluso desviar su atención del resto del ejército, manteniendo a salvo a los demás en caso de que los matadores hagan bien su trabajo. Los condes vampiro también pueden hacer frente a esta descomunal masa, con unas pocas unidades de lanceros esqueleto, aunque debes esperar gran cantidad de bajas si utilizas esta última táctica. Por supuesto, si dispones en vuestro ejército de otro gigante, puede ser un gran counter contra ellos mismos, desde luego. Los gigantes pueden parecer intimidantes, pero si los convertís en vuestro objetivo prioritario, y los mantenéis lejos de vuestro objetivo principal, es posible hacer que muerdan el polvo. Y bueno, pues por hoy ya estaría Jen. Esto es la tercera parte de la guía del matador. Y bueno, como he dicho en el principio, vamos a ir aprendiendo cómo reventar, o cómo hacer el counter, o cómo enfrentarse, mejor dicho, a ciertos enemigos del viejo mundo. No solo enemigos normales, sino a las grandes bestias y enemigos más poderosos del mismo mapa y del mismo juego, digamos. Así que nada Jen, espero que os haya servido de algo, sobre todo, que os haya gustado también. Y no olvidéis en compartir, dadle a like y comentar, sobre todo, quiero escuchar vuestra opinión sobre el tema. Y nada, pues espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, deu, 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 chicos.